Buenas tardes para nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, todos egresados, miembros de nuestra Universidad de Magdalena. Reiterarles la felicitación por nuestros 59 años de historia a los que arribamos ayer y manifestar que en el día de hoy el Consejo Académico estuvo reunido precisamente evaluando las diferentes situaciones. En el resultado de eso se ha emitido un nuevo pronunciamiento comunicado a nuestra comunidad académica. Hemos decidido que estos comunicados no se queden solamente en el papel, sino que a través de los diferentes voceros. El rector como presidente del Consejo Académico, por supuesto, y como máxima autoridad de la institución, comparta sus reflexiones sobre el comunicado del cual estará difundiéndose por todas las redes sociales e institucionales, pero también los demás directivos y los diferentes representantes, porque si bien hay una representación legal de la universidad en cabeza del rector, la universidad como institución es una institución diversa y plural y no se representa solo por el rector sino por las voces de los estudiantes, de los profesores, de los funcionarios y dentro de cada uno de esos grupos con los diferentes matices entre los que se manifiestan en un sentido o en otro y esa diversidad es lo que enriquece no solo a la Universidad del Magdalena sino a todas las universidades. En este sentido, reiteramos lo dicho en el primer comunicado, resaltamos los valores democráticos y la movilización ciudadana pacífica como parte de los derechos fundamentales a los que tenemos y felicitamos al movimiento social que hizo posible el retiro de la inoportuna e insolidaria reforma tributaria. Esto demuestra que cuando las fuerzas vivas del país se movilizan podemos lograr avances significativos. Ahora es necesario encontrar caminos de concertación para buscar rutas para recuperarnos de la situación de la grave crisis económica y social que tiene el país y que se ha agravado por la pandemia. En ese mismo sentido, hacemos nuestro llamado de solidaridad a la familia del estudiante Lucas Villa, a los miembros de la Universidad Tecnológica de Pereira por el repudiable asesinato de que fue víctima. Expresamos nuestra solidaridad con ellos pero también exigimos a las autoridades que se identifiquen y se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables que ojalá ningún otro joven, cerca de 20, han perdido la vida en estas movilizaciones ciudadanas porque nada debería ser más importante que la vida. En ese sentido, reiteramos ese llamado al Gobierno Nacional, Comité de Paro, a tener un diálogo verdadero, genuino, abierto a la construcción colectiva en medio de las diferencias porque es importante reconocer que la movilización ciudadana es resultado de la insatisfacción precisamente con esa falta de presencia y efectividad del Estado. Hay muchos que ven la fortaleza del Estado en términos del número de policías o el número de soldados. No, necesitamos un Estado fuerte en términos de la presencia institucional, salud, educación, empleo. Nuestros jóvenes seguramente sienten la angustia de ser parte de muchos de esa mal llamada generación Nini que ni estudian ni trabajan y en realidad es jóvenes sin esperanza. Este aislamiento nos ha afectado a todos, a todas, pero la crisis social se ha agravado. Y la única forma de que salgamos adelante es precisamente no enfrentándonos entre los ciudadanos y el Estado sino buscando caminos para avanzar hacia un Estado mucho más fuerte en términos de su capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales, de redistribuir de forma equitativa la riqueza, de crear mecanismos que le brinden oportunidad y esperanza a los miles de jóvenes que hoy no tienen el privilegio de estar en la educación superior pública o privada. La educación debería ser un gran derecho. Ha habido pasos significativos en matrícula cero. Ojalá este sea el gran espacio para lograr mayores tasas de cobertura en educación superior de alta calidad para todos nuestros jóvenes. Como institución hemos estado acompañando los diferentes procesos y en la semana del 10 al 15 de mayo nos declaramos del día de ayer en aula abierta y entendemos ese espacio haciendo un balance también de lo que sucedió durante la semana anterior como un espacio que vaya más allá del encuentro sincrónico de las clases. Creo que hay que desconfinar la universidad. Hay que felicitar que gracias a los jóvenes, a los profesores que tomaron la iniciativa de movilizarse, de hacer parte activa de esta dinámica, pues eso nos sacudió a muchos. La semana pasada tuvimos dos foros muy interesantes sobre la reforma a la salud y la reforma tributaria, pero no debimos haber esperado que estallase todo este conflicto para poder estar discutiendo de forma permanente estas normas. Creo que esto es un llamado para entender que si los estudiantes creen que un espacio de clase los aísla de la realidad social, pues como profesores estamos llamados a procurar avanzar en un concepto de una aula abierta, que vaya más allá de cumplir con unos cronogramas, con un plan de estudios, con unas fechas de hacer unos parciales, de hacer unos exámenes. Hace unos días estaba el debate sobre si calificábamos cualitativo o cuantitativo, hoy nos dimos cuenta que ese debate es secundario. Necesitamos que con nuestro personal en formación, el área de salud, sepamos hacia dónde tiene que ir la salud y tengamos una verdadera norma de salud que garantice el derecho a la salud, que garantice el derecho de los pacientes, pero también del personal médico y sanitario. Lo mismo en términos de una reforma a la ley 30 que garantice aportes equitativos para las universidades y que comprometa los territorios. Hoy ha sido una gran batalla lograr que el departamento y el distrito aporten para la matrícula cero. Lo hemos logrado con un esfuerzo enorme de la Universidad del Magdalena y aportes del gobierno nacional, pero ha sido muy difícil que los gobiernos territoriales lo hagan. Entonces, más allá de las movilizaciones que ahora nos convocan, hay muchas transformaciones sociales que tienen que abordarse desde la universidad. Y esa aula abierta implica entonces que suspendemos, y ese es el llamado nuevamente, y le pido a mis colegas profesores, evaluaciones, presentación de trabajo, integremos y abramos también los espacios para escuchar a los jóvenes. Pero también le pido a los jóvenes que están liderando, a quienes felicito por su interés, por su capacidad en momentos tan difíciles, donde el COVID está en un tercer pico y han seguido teniendo precisamente esa valentía, que también se entienda la situación de los estudiantes que quieren continuar con sus actividades académicas. Por eso, el Consejo Académico tiene que garantizar que aquellos estudiantes que están próximos a cumplir requisitos de grado no vean frenado su oportunidad de salir a encontrar ese espacio laboral. Pero también garantizar que aquellas que en contravía de lo que estableció el Consejo Académico, si se tomaron trabajos, si se hicieron evaluaciones, se les brinden los espacios a los jóvenes para que puedan recuperar ese espacio. Estas dos semanas no han sido perdidas, no son de paro, son semanas que nos permiten avanzar en un espacio mucho más amplio que el espacio del salón de clase, así sea por Teams o por Zoom. Pero que esto nos dé un aprendizaje en torno a que es necesario que la universidad cada vez se siga desconfinando y se comprometa más con las realidades sociales. Como universidad, tenemos que avanzar en ese camino, armonizar el derecho a la educación con el derecho a la movilización ciudadana pacífica. Armonizar las necesidades de los investigadores para seguir avanzando en nuevo conocimiento con el identificar problemáticas sociales que puedan ser abordadas desde la investigación. Armonizar el diálogo y buscar espacios de diálogo social e intercultural para no encerrarnos simplemente en una burbuja de academicismo o de investigación, sino comprometernos de verdad con el futuro de nuestros jóvenes que entendemos, ver lo difícil de un país en el cual hay pocas oportunidades. En el marco de eso, que hemos llamado aula abierta, ni Magdalena se moviliza, la facultad y los programas tendrán que hacer un balance de las actividades desarrolladas durante la semana pasada. Ha habido un nivel de asistencia significativo. Hay que felicitar a los estudiantes de ciencias de la salud que con sus profesores han hecho mesas y diferentes actividades en empresariales, en humanidades, los espacios de diálogo donde los profesores, desde su conocimiento disciplinar, han abierto diálogos inter y transdisciplinarios. El Comité de Asistencia Médica, que ha dado ejemplo a nivel nacional al garantizar asistencia médica. El consultorio jurídico, los estudiantes de Derecho, que también han estado muy activos para garantizar y procurar apoyar los derechos ciudadanos, los comités de derechos humanos. Creo que en ese sentido la universidad está en la disposición y ha estado, estuvimos desde el principio en acompañar y brindar acompañamiento logístico a las organizaciones estudiantiles, profesorales y de funcionarios que guardando los protocolos de bioseguridad y manteniendo las normas vigentes se estén movilizando y se vayan a movilizar. En el día de mañana suspenderemos actividades y estaremos movilizándonos virtualmente, quienes quieran, con el hashtag UnimagdalenaSeMoviliza, pero estaremos en ese proceso de aula abierta nuevamente, dialogando, construyendo junto con el sindicato de profesores que ha establecido unas franjas que terminan el viernes con una asamblea general que ojalá sea una asamblea general multiestamentaria, con voces de estudiantes, de funcionarios y de profesores, y de la comunidad y de líderes sociales para que entre todos tengamos una hoja de ruta. Tenemos pendiente la Semana Cultural, que no la hemos hecho, ojalá podamos hacer actividades culturales desde la universidad, virtuales, garantizando el distanciamiento para que nuestros jóvenes se expresen. Tenemos ya un programa de arte con el cual vamos a dialogar para aprovechar y generar una gran movilización cultural hacia la reflexión y la cultura ciudadana. Los actos de pintura de las paredes, con las ofensas que nos hicieron a muchos, hay que erradicarlas, pero con cultura, con educación. Entonces, qué bueno que esos muros, una vez Ruta del Sol los eleve a la altura que corresponde, lo volvamos una gran ruta de murales que no tiene la ciudad. Pero asimismo, el propio campus de la universidad tiene muchos espacios que pueden utilizarse precisamente para desde el arte generar reflexión, generar conciencia crítica y propositiva. Creo que los estudiantes nos han enseñado, que han tomado esta iniciativa y aunque muchos espacios han pedido que la universidad se manifieste, la universidad se manifiesta a través de todos ustedes. Pero tenemos como comunidad universitaria diversa y plural, buscar la forma de armonizar derechos y de garantizar también que quien está a punto de graduarse no haya afectado su labor. Procuremos, queridos profesores, en algunos casos, en otras universidades, hemos visto esos casos extremos de profesores que le han dicho a un estudiante o salva el mundo o salva el semestre. Pues yo creo que se pueden salvar ambas cosas. De pronto, no salvar el mundo en su conjunto, pero si todos tratáramos de hacer un alto momento, reflexionar y aportar sabiendo que las respuestas al país y las soluciones a nuestros problemas no son solamente de los políticos, también son parte de una ciudadanía activa y comprometida. Es parte de ese compromiso que necesitamos tener como académicos. Ese tipo de expresiones, estigmatizar, llamar guerrillero, paraco, al quien piensa o siente diferente, no hacen al ambiente universitario. No pasa nada si tendremos que recuperar el tiempo que no ha sido perdido, porque lo que hemos ganado en este proceso nos va a servir muchísimo como institución de cara a nuestro nuevo plan de desarrollo. Quiero que tengan claro los docentes catedráticos, nadie les va a descontar horas, por lo que no se haya hecho al contrario. Si es necesario extender plazos, extenderemos plazos. Cada semana adicional de clases son cerca de 500 millones de pesos que la universidad hoy no tiene y que si no se concretan los aportes de los entes territoriales y el semestre se ve fallido, son muchas familias, cerca de 900 catedráticos que dependen de la universidad y cerca de 500 o 600 contratistas. En ese sentido tenemos que armonizar ambas cosas, salvar el semestre, salvar nuestra vida y por qué no, contribuir cada uno a salvar, de pronto no al mundo, pero sí a Colombia. Así que, en ese sentido, nuevamente felicitamos y saludamos a las fuerzas sociales que han hecho posible estas movilizaciones ciudadanas y apuesto al país a pensar sobre las deudas históricas que se tienen, sobre la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, sobre la necesidad de promover y apoyar de forma decidida el emprendimiento, sobre la necesidad y la desconexión que a veces tienen muchos gobernantes sobre las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que elegir mejor y tenemos que rechazar la instrumentalización política de estas movilizaciones. Esto no es de ningún partido político ni de ningún ideólogo, esto es de la ciudadanía que se expresa porque se siente agotada, porque la pandemia ha dejado sin trabajo a miles de familias, porque la pandemia ha cortado los sueños de muchísima gente que emprendió y que montó sus propios negocios y que hoy ve cómo su proyecto de vida se acabó, cómo tuvieron que echar empleados a la calle. La crisis del sector turístico en nuestra región, donde muchos de nuestros estudiantes trabajan, se rebuscan, como lo hacía yo cuando estudiaba y tenía que alterrarlo trabajando en la playa, hoy están pensando prácticamente cuando regresemos cómo harán para pagar las pensiones. Las cientos de familias que alrededor de la universidad sus negocios dependen de esta institución llevan un año o casi un año y medio sin ingresos. Tenemos que reactivar precisamente de forma segura el retorno a las clases y a las actividades académicas y económicas, pero también tenemos que trazar una agenda de verdad que ponga al centro las necesidades sociales de las grandes y grupos históricamente excluidos, que le dé oportunidades verdaderas a los jóvenes, porque en alguna medida quienes estamos en la universidad hoy somos privilegiados y no debería hacer la educación un privilegio, sino un derecho. Así que, como siempre, en el mismo espíritu, seguiremos promoviendo la movilización pacífica, ciudadana, por medios digitales o presencialmente quienes puedan hacerlo, acompañando a nuestros jóvenes, reiterando y exhortando a las autoridades. Hemos tenido conocimiento de algunos casos de acoso, hostigamiento, de algunas personas hacia los líderes de algunas de estas movilizaciones, líderes y lideresas sociales. Es necesario cesar la estigmatización. Esto no hace parte de las movilizaciones de nuestros jóvenes de ninguna conspiración de ningún tipo. Hace parte de una expresión legítima, que es válida, que hay que escuchar, pero que además, como ciudadanos, como académicos, tenemos que acompañar también de una actitud mucho más proactiva y activa en ese sentido. Así que, queridos estudiantes, colegas profesores, funcionarios, padres de familia, reiteramos ese compromiso de la Universidad del Magdalena, por seguir transformando vidas a partir de la educación y contribuyendo a la transformación positiva del territorio, porque somos la Universidad del Magdalena, el orgullo de los samarios y magdaleneses. Buenas tardes para todos y espero que su salud y la de sus familiares nos siga acompañando y los invito a que ese espacio de aula abierto en el Magdalena se moviliza, se mantenga precisamente abierto y que esa disposición que han liderado nuestros estudiantes para tener una universidad mucho más abierta y conectada con las realidades sociales se mantenga en el tiempo. Muchas gracias.